Hombre, la proximidad a Madrid tiene unas ventajas enormes en cuanto a que Segovia está situada estratégicamente en el centro de la península y próxima a la capitalidad y muy bien comunicada y tiene ventajas en muchos aspectos y también tiene este tipo de inconvenientes. Pero este tema que yo desconocía es de competencia de la Policía Nacional. No me voy a poner a preocuparme o a alarmar a la población pensando que como estamos cerca se nos van a venir todos los delincuentes de Madrid, porque además lo hemos sabido porque ha sido detenido. Eso me da la tranquilidad de saber, igual que nos pasó con presuntos terroristas, yihadistas y demás, que cuando hemos tenido la noticia ha sido porque han sido detenidos. Eso me da la seguridad y la confianza de que las fuerzas de seguridad del Estado actúan adecuadamente y que han detectado el problema antes de que se produzca. Es decir, que ha habido una actuación preventiva, que es lo que hay que hacer, evitar que sucedan cosas tremendas y para eso la policía tiene un papel fundamental, las fuerzas de seguridad del Estado. Y en los casos segovianos, afortunadamente, lo hemos conocido tras la detención. Y eso yo creo que es tranquilizado. No lo sé. Sé que está requerido por el ayuntamiento al propietario del establecimiento para que lo retire. Ya hay un requerimiento. Y me parece que tiene 48 horas, me parece recordar, o 24 horas, no lo sé, pero tiene un tiempo límite mínimo para retirarlo. Por eso preguntaba si está ya o lo han retirado. Pues en el casco histórico está prohibida la publicidad. Igual que da igual el soporte, igual que el soporte de la pantalla gigante incumplía la ordenanza, ya han visto que el juez nos ha dado la razón. Ahora el soporte es un cartel convencional, creo, donde se anuncian las corridas de toros. Me parece que eso es lo que me han trasladado. Yo no lo he visto. Entonces, también incumple la ordenanza. Da igual, es indistinto el soporte, que sea una pantalla. Y también es indistinto que esté en el interior del establecimiento, porque tiene fines publicitarios y no estaría mirando hacia el interior del establecimiento y no hacia la calle, hacia la vía pública. Eso es lo que entendemos.